Las 5 razones por las que Black Panther, 2018, sigue siendo una obra maestra. Hola a todos, amantes del cine y de los superhéroes. Hoy exploramos el mágico reino de Wakanda para hablar de una película que dejó huella en la historia del cine. Black Panther, 2018. En este vídeo, exploraremos las 5 razones por las que esta película sigue siendo una obra maestra. Razón 1. Una historia de superación e identidad. La primera razón por la que Black Panther es una obra maestra es su profunda historia de superación e identidad. La película sigue la evolución de T'Challa, quien lucha por asumir el manto de Pantera Negra y enfrentar los desafíos que implica liderar Wakanda. Este viaje emocional conecta con audiencias de todas las edades. Razón 2. La cultura africana celebrada. Otra razón es la celebración de la rica cultura africana. Black Panther rinde homenaje a las tradiciones, la música, la moda y la diversidad de África. La película trasciende estereotipos y muestra un retrato auténtico y positivo de la cultura africana. Razón 3. Un villano complejo. La tercera razón es el villano complejo, Killmonger. Interpretado magistralmente por Michael B. Jordan, Killmonger es un antagonista con motivaciones comprensibles. Su lucha por la justicia y la igualdad lo convierte en uno de los villanos más memorables del MCU. Razón 4. El empoderamiento femenino. Otra razón es el empoderamiento femenino. Las mujeres de Wakanda, lideradas por Suri, Okoye y Nakia, son figuras fuertes y valientes. Su contribución a la trama y su liderazgo destacan la importancia del empoderamiento femenino en la historia. Razón 5. La impresionante dirección por último, pero no menos importante, la impresionante dirección de Ryan Coogler. El enfoque de Coogler en la narración visual y su capacidad para crear escenas impactantes agregan un nivel de excelencia a la película. Su visión artística es innegable. En resumen, Black Panther, 2018, sigue siendo una obra maestra debido a su poderosa historia de superación e identidad, la celebración de la cultura africana, el villano complejo en Killmonger, el empoderamiento femenino y la impresionante dirección de Ryan Coogler. Esta película trasciende el género de superhéroes y deja una marca indeleble en la cultura cinematográfica. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a Wakanda y a la reflexión sobre la identidad y la justicia. Si disfrutaste este vídeo y crees en la importancia de la diversidad en el cine, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Juntos, continuaremos explorando el poder del cine para inspirar y transformar.